con cuarenta y siete minutos recibimos con mucho gusto en el estudio Alejandro Villarreal Mauri, candidato del Partido Verde a la Alcaldía, a la Alcaldía de Arte. Gracias. Bienvenido, Alejandro. No, pues muchas gracias por invitarme aquí al programa, no, me siento muy orgulloso de estar con buenos amigos aquí, y pues bueno. Amigos de muchos años. De muchos años en 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 trabajando, ¿Verdad? Sí, y sobre todo por la comunidad. Trabajando. Oye, de muchos años, y nunca me imaginé que lo íbamos a ver así con una camisa postulado como para candidato. Pues fíjate que yo tampoco me lo imaginaba, pero pues el verde me me dio la oportunidad de de participar, yo tengo un sueño, yo quiero ser alcalde, este, quiero trabajar por mi comunidad, en Arteaga hacen falta muchos, muchas cosas, y pues yo estoy dispuesto a a aportar mi trabajo. Oye, pero te veíamos como un virtual candidato de Morena, ¿No? El Partido Verde, ¿Qué pasó a última hora? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, a última hora, pues se rompieron las negociaciones, este, hubo intereses particulares dentro del procedimiento de Morena, se el, no escogieron al mejor candidato que yo creo que ya era yo, yo estaba trabajando muy duro en 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 todo Arteaga, en todo el municipio, y pues al final de cuentas, pues hubo mano negra, pues tenemos que decirlo así, como así, sí, sí, sí. Mano negra dentro de Morena, para hacerte un lado. Sí, la verdad es que, eh, no se respeta aquí en el estado, la filosofía del partido, ¿Verdad? La filosofía de la cuarta transformación, que no, no robar, no mentir, y y no traicionar, ¿Verdad? Y en Morena estatal, pasa, pasa todo lo contrario, ¿Sí, verdad? O sea, nomás están ahí para mentir, sí, y traicionan a su propio, a su propia gente, ¿Verdad? Pero te rescató el partido verde. Afortunadamente, este, tuve, me dio la oportunidad del partido verde postularme, como dicen, bueno, pues es un color más bonito, y va, creo que va más con, con mis ideales. Y con tu filosofía, claro. A mi filosofía, porque pues yo quiero rescatar a Arteaga, yo quiero un futuro verde para Arteaga, me interesa mucho la naturaleza, me interesa mucho preservar el medio ambiente, y pues lo más importante para mí, que es el agua de Arteaga. ¿Qué te dicen los habitantes? ¿Qué es lo que demandan? En los recorridos que ya ya han hecho, ¿No? Bueno, pues, fíjate que coincide mucho con mi filosofía, en toda Arteaga, tenemos un grave problema con el abasto de agua potable. En todas las comunidades de Arteaga, excepto una, que es Emiliano Zapata, en todas las demás, el problema es el agua potable, sí. El alcalde se quejaba de que no le autorizaban nuevas perforaciones, y que sí hay acuíferos de donde extraer el agua suficiente, tanto para el área, tanto para el área urbana, como para las comunidades a las que le falta. Pues, no quieren gastar, el dinero lo ocupan en otras cosas, ¿No? No quieren gastar porque agua hay suficiente, pero pues no quieren hacer las exploraciones, precisamente por eso estamos sufriendo el robo del agua de la sequía para, para la industria y los fraccionamientos, porque es agua que no les cuesta, ni siquiera pagan un peso por, por la, por la luz, ni la extracción, ni nada. Ni exploración, ni explotación, ni equipamiento, ni nada. Sí, no le echan ni un poquito de cloro a esa agua, así como sale del, 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 la agarran de la sequía, así la meten a la red, y es un problema grave de, de, de salud para las, las personas de Arteaga, la gente de Arteaga sabe y conoce que el agua que recibe, pues, no tiene las condiciones necesarias de, de, de salud, ¿No? ¿Qué le ofreces a los ciudadanos de Arteaga, Alejandro? Pues, bueno, yo les, yo traigo muchas propuestas para Arteaga, pero lo que más demanda a la población de Arteaga es que, es, que se acabe la corrupción. Es un problema muy marcado, una misma familia gobernando desde el dos mil seis, ya son bastantes años, y, pues, es increíble que se la pasen de, de, el hermano, el otro hermano, el hijo, y querían todavía a la mamá, y pues, la candidata del PRI, pues, también representa los mismos intereses de la familia, y, pues, yo, la gente de Arteaga le urge un cambio, y eso es lo que más piden las personas de Arteaga. Eso es lo que más se necesita. Así es, un cambio, erradicando la corrupción, tenemos las condiciones necesarias para mejorar todo, todo, todo el municipio, es, es, es que es increíble el, 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 como han descuidado el municipio. Oye, en estos, pues, últimos años les ha llegado mucha industria también, entonces, quiero pensar que, que tiene más ingresos también en el municipio, ¿no? Y vemos calles olvidadas completamente. Pues, fíjate que es uno de los grandes retos que tenemos en Arteaga. Tenemos que afrontar el crecimiento que lleva la ciudad de Saltillo, un crecimiento impresionante, y poco a poco Arteaga se va envolviendo en ese crecimiento, y no tenemos las condiciones necesarias para recibir industria, no tenemos las condiciones necesarias para hacer, a recibir más gente. Si ahorita, en este momento estamos batallando por el agua, imagínate qué va a pasar cuando, cuando llegue más población y más gente. En obras de infraestructura, ¿qué requiere, qué requiere, tanto, tanto el área urbana de Arteaga, la capital, como las comunidades? Bueno, en la infraestructura definitivamente son pozos de agua, tanques de agua, equipos de cloración, etcétera. Ese es el principal problema. Pero bueno, también necesitamos caminos. En Arteaga tenemos un grave problema, que tenemos un, son mil ochocientos dieciocho kilómetros cuadrados, el municipio de Arteaga. ¿De caminos? Bueno, de la extensión del territorio, pero pues sí tenemos cerca como de unos ciento veinte kilómetros que necesitamos mejorar los caminos. No es posible para el municipio a lo mejor hacer las grandes obras de carreteras y todo, pero podemos mejorar mucho con mantenimiento en los caminos. Que aunque sean brechas, estén transitable. Claro, sí, fíjate, es que es una queja muy grande ahí en Arteaga, porque imagínate, son comunidades muy alejadas que de repente tienen, se les enferma alguien y pues no tienen tiempo ni de llegar al hospital. Oye, ese es otro tema también, ¿no? La atención médica de inmediata también está muy deteriorada. Fíjate que en Arteaga no tenemos las clínicas que existen, ni siquiera están abiertas. No tienen médico, no tienen enfermeras, tenemos un grave problema con la salud, no tenemos una clínica importante, no tenemos quien atienda las emergencias y eso es un problema muy grande en Arteaga. ¿Desde el municipio se podría atender? Bueno, el municipio no, su función principal no es, pero tenemos, tenemos que presionar a las autoridades, tenemos que gestionar. Tengo entendido que ya se destinó un terreno, ya se puso a la disposición del Seguro Social para la construcción de una clínica en la cabecera municipal, pero pues hay que hacer gestiones a México. Así es, bueno, pues yo como yo lo que busco es eso, o sea, nosotros como gobierno vamos a dar el terreno, vamos a poner la infraestructura necesaria, lo que se necesite, calles, agua, drenaje, el terreno y tenemos que hacer las gestiones porque es muy importante, Arteaga ahorita, ahorita en el censo somos 30 mil habitantes, pero tenemos una población flotante de casi 15 mil habitantes más, entonces. Todos los que corremos para allá los fines de semana, en las vacaciones, en un ratito libre, todos corremos. Así es, y imagínate 45 mil habitantes y no tenemos un solo lugar a donde llegar cuando tenemos algún problema de salud y pues la gente de Arteaga de veras que sufre mucho por eso. Imagínate las familias, las familias que tienen que invertir cuando se les enferma un familiar, tienen que vender su carro, tienen que vender su casa, entonces tenemos que darle las condiciones de salud necesarias porque pues es urgente. Yo veo desde mi punto de vista dos obras de infraestructura importantísimas y urgentes. La ampliación a cuatro carriles desde donde está el letrero de Arteaga hasta la autopista Los Chorros. Todo el área a un lado de Villa Unión, toda esa área, es urgente ampliarla a cuatro carriles y muy bien equipada. Esa es una obra muy importante y que es muy necesaria. Y otra, el paso a desnivel en el entronque de Huachichil y la carretera libre 57. Ahí, desde la época de Santos Carmona, él hizo gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y nunca le respondieron. Y después de esas peticiones, se han perdido alrededor de 20 vidas en unos accidentes espantosos que han sucedido ahí. Fíjate que tenemos un grave problema en Arteaga con la vialidad y la carretera 57. La carretera 57 es la más transitada, yo creo que del país. Y Arteaga queda completamente incomunicado por esa carretera cuando hay un accidente. Se corta totalmente la comunicación de todo el municipio. Y es muy importante, ya no podemos estar hablando de mandar un oficio o de estar haciendo, o sea, no, ya tenemos que exigirlo porque es una necesidad. O sea, no podemos, cada que hay un accidente, y te estoy hablando de todos los días, a veces dos o tres veces diarias, en las que el municipio queda totalmente incomunicado. Por el tramo de los chorros. Sí, así es, por el tramo de los chorros. Y ya no va a ser una petición, tiene que ser una exigencia, igual vamos a, va a ser una exigencia de que el municipio tiene que estar comunicado siempre, todos los días. Necesitamos un camino vecinal para Arteaga, y necesitamos una clínica, y ya no es, ya no es, este, ir y mandar oficios, tenemos que exigirlo de, y con, con, con firmeza todo eso, porque en Arteaga es, está creciendo mucho, y necesita del apoyo de la federación, y más del estado todavía. Claro. Muy bien. Alejandro, hay otro tema ecológico, disculpadito. Sí. El relleno sanitario. Bueno, Arteaga no cuenta con un basurero, no, no tenemos la capacidad para, para, para reciclar nuestro, nuestro propios desechos, ¿verdad? Y pues hay que, es, es urgente, urgente hacer un basurero, un relleno sanitario ahí en Arteaga, pero pues lo más importante, pues tenemos que aprender a reciclar la basura, ¿sí? Es, es un tema muy importante, ¿de qué, de qué nos sirve que los, que lo que desechamos sea reciclable, si no tenemos la conciencia de separar nuestros propios desechos? Entonces, esa es una propuesta también de nosotros, nosotros queremos reciclar la mayor parte de la basura, lo que se pueda, y, pues, tenemos que ponernos de acuerdo con toda la comunidad, porque esto no es trabajo de una sola persona, todo mundo en nuestra casa, desde, desde donde nosotros estemos, tenemos que poner nuestro granito de arena y separar nuestra basura, ¿verdad? Lo que sea reciclable, no lo queremos recibir, los camiones de basura, no lo queremos recibir, ¿por qué? Pues porque tenemos la facilidad de, de reciclarlo, lo podemos regresar a las tiendas que nos lo vendieron, y pues que sea, que sea, que sea. Responsabilidad. Responsabilidad de ellos, ¿verdad? Así es. Alejandro, en términos políticos, ¿qué significa, bueno, estás contendiendo por el Partido Verde, que lo hemos visto, pues, con Dimes y Guiretes acá, en Saltillo, que si la candidata renuncia y que no renuncia, en Ramos, acabamos de presentar, pues, amenazas contra de un candidato y la esposa y tal, ¿qué significa, aporta, suma, cómo, o resta, cómo, cómo se ve desde la candidatura que tú estás, pues, contendiendo, ¿no? Pues, bueno, pues, este, como dicen, tiene mucho que ver el color en el que, en el que uno participa, pero lo más importante es el candidato. Entonces, eso es toda la diferencia. Las personas que ha escogido el candidato, el partido en, en, en otras localidades, pues, no han dado el ancho, pero, pues, en Arteaga vamos muy bien. En Arteaga vamos con todo y vamos a ganar. Muy bien. Alejandro, ¿dónde vas a andar hoy? Bueno, hoy voy a andar ahí en la cabecera municipal. Hemos andado recorriendo todas las colonias. Ayer estuvimos en la colonia de ayuntamiento. Este, hoy vamos a trabajar, a estar en la colonia de Gidal, ahí, visitando algunas personas. Tenemos algunos eventos con, privados, con, para platicar con las personas, que conozcan mi proyecto, que conozcan lo que queremos, y, pues, bueno, ya más ya estamos enterados de toda la situación de, y todo lo que acontece en Arteaga. Las graves problemáticas. Y, pero como quiera, estamos escuchando a las personas para, pues, para que me tengan la confianza. Yo tengo mucha esperanza en que Arteaga pueda estar mucho mejor. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Te esperamos pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Hasta pronto. Son las ocho de la mañana con un minuto y nos vamos a las calles de nuestra ciudad. y nos vamos a las calles de la ciudad.